Necesito prepararme Ya que voy a estar sin ti Perder el miedo al silencio Dicen que es cuestión de tiempo Me suele estar sola No quiero estar sola Necesito acostumbrarme Ya que voy a estar sin ti Los sentimientos que sobraban Son los mismos que hoy se acaban Se vuelven heridas Lo que eran caricias Porque sola, sola Resulta que me está cobrando el tiempo El hecho de haber vivido solo para ti Y al velar tus pensamientos Me quedé vacía por dentro Porque hoy nada tengo Ya que voy a estar sin ti Y a la 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 Gracias por ver el video.